lo insólito, lo insólito, Ivonne, ¿qué nos traes el día de hoy? Hello, chicos. Definitivamente hay cosas en la vida que parecen increíbles de creer, imposibles de crear, pero por eso están aquí. En lo insólito del día de hoy les traigo definitivamente este niño. Y que no va a cantar porque no está Alex para presionarla. No, claro. Es más, mire, así. Te sientes a gusto. Me siento así. Me siento así explayada. Libre. Libre y puedo cantar. No, un saludo. Se les extraña a los muchachos también. Pero bueno, el día de hoy el show debe de continuar. Y aquí en lo insólito encontré este video que dije, fenomenal, seguramente este niño ha de ser un ingeniero. Porque mire nada más, mire, creó esta polea en su cuarto, todo esto para recoger en un instante sus juguetes. ¿Cómo lo recoge? A ver, nada más veo que está levantándolo, ¿no? Ahí se levanta esa plataforma y todo lo deja caer en el cesto. Ningún, ningún juguete cae fuera del cesto. Miren nada más. Órale. No, es todo un sistema de poleas que no es fácil de construir. Digo, yo me acuerdo que en física incluso las fórmulas están un poquito difíciles. Si lo escrito estaba difícil, ahora hacerlo en realidad y en práctica debe estar más, ¿no? Oye, además que hace ejercicio. Sí, ¿no? Pero, ¿cómo lo construyó? Mira, yo creo que si él no fue, pues fue a lo mejor su papá, su mamá, algún primo, tío o demás, que obviamente tengan conocimientos de la mecánica, porque esto en definitiva es, me pareció fenomenal. Pues de todo modo que se pare a barrer el polvo que le queda abajo. Sí, ¿cómo no? Sí, no, eso dirá mi mamá. Justo eso. Ay, ¿tú crees que nada más con aventar y aventar los juguetes así todos hechos bola va a estar bien? No, no, ponte a limpiar bien, trapea y trapea y pula el piso y todo, ¿no? No, hombre, el chiste es despertar el ingenio y cuántas cosas, pues, con base en una necesidad, hacen que surja algún invento. Pero precisamente este fin de semana vi una película de, no más que le prendí y ya estaba avanzada y no me acuerdo cómo se llama, pero era una película increíble de dos ingenieros que hacen una isla de acero después de las barreras, ¿no? ¿Tú sabes cuál es? Sí, 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 continúa, continúa. Después del territorio italiano y, bueno, pues, ahí hacen su propia isla de acero y ellos dicen, pues, es que si tú lo puedes crear, pues, qué increíble, o sea, tu imaginación no tiene límites si sabes cómo hacerlo. Con este niño, pues, yo quiero pensar que le ayudaron. Sí, no, totalmente. Yo quiero pensar que le ayudaron, pero la verdad está muy bien hecho, digo, qué padre, qué ingenioso y te ahorra tiempo, eso sí, digo, haz más esfuerzo por estar palanqueando ahí, pero de todos modos siento que, pues, va a tener que barrer y va a tener que tender la cama, entonces mucho trabajo, pues, no se ahorró. Donde no se le caiga un juguete abajo de la plataforma, porque ahora tienes que subir la polea, bueno, subir todo y ponerte debajo. Detenerla. Sí, detenerla hasta que quede encima, ¿no? ¿Para qué quieres? Sale más caro todo lo que ya invirtieron, ¿no? Pues, ahí está, ¿les gustó? ¿Les gustaría tener un cuarto así? ¿Les facilitaría tener un cuarto así? Sí, para... La ropa. Yo soy mucho de tirar la ropa. Yo llego y me cambio y aviento todo el suelo. Ahora, veámonos, imagínate. Fede la vienta al lado del cesto la ropa. Es que no, lo que pasa es que ropa sucia, ropa limpia y ropa semisucia. Ah, es por eso. Entonces, la del cesto es la sucia, la de la cama es la semisucia y la del clóset es la limpia. Muy bien. Entonces, sí. Y la ropa sucia se lava en casa. La ropa sucia se lava en casa, dicen por ahí. Eso literal se queda ahí en casa. Está bien, está bien. Bueno, muchachos, ¿les gustó lo insólito? Sí. Esto fue lo insólito. Nosotros continuamos con más aquí en Buendía. Buendía.